¿Cómo estás Carlos? Qué gusto, de verdad, buenos días, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros esta jornada, que bueno, inicia con un giro en toda la situación que se venía dando respecto al resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio, todo este tema ahora que va al Tribunal Supremo de Justicia y que la expectativa de este llamado que hace el Ejecutivo en el Tribunal Supremo de Justicia es que puedan acudir todos los actores políticos, las 38 organizaciones políticas que allí participaron y que al final el tema de las actas, que es hoy el foco de la atención respecto al resultado, bueno, se pueda dirimir de alguna manera, que todo el mundo presente sus actos. Ya el PSU dijo que tiene las actas también. Sí, así es. Bueno, buenos días. Una semana de análisis, una semana para hacer política, con P mayúscula. Yo tendría que iniciar esta conversación contigo, Carlos, y con los venezolanos, analizando qué podríamos esperar los venezolanos si los dos principales actores políticos, por un lado la ingeniera María Corina Machado anunciaba hasta el final, con lo que hasta el final significa, que ya lo vimos, que era el final. Y del otro lado, el principal actor político del oficialismo, el presidente de la República, anunció que si tenía que convertirse en dictador lo iba a hacer, que no le iba a temblar el pulso, y sacó las tropas a la calle. Ahora, aquí hay una gran irresponsabilidad de ambas partes. Aquí la política se dejó a un lado y se dieron paso a las pasiones. Fíjate qué tenemos. Tenemos, por una parte, la mayoría de las personas que salieron a la calle a protestar, a protestar civilizadamente, no eran precisamente de la clase media ni del country club. eran personas de los sectores más humildes del país. Paralelamente a esto, hubo una estructura foquista, una estructura foquista que enfrentó al orden público. Ahora, esa estructura foquista, según las primeras informaciones recabadas, se hizo y se fortaleció bajo el poder compensatorio. Es decir, la gente, de lo que llaman la derecha o la ultraderecha, pagó esa estructura foquista para hacer el daño que hicieron. Es lo que dicen las investigaciones del Estado. Claro, es lo que dicen las investigaciones del Estado, a eso me refiero. Pero, del otro lado, observamos que tenemos un discurso hueco, un discurso que no llega absolutamente a nada, porque no es un discurso político, es un discurso emocional, aluvional. Y las cosas aluvionales, emocionales, terminan así. Ahora, la gran pregunta es a ambos actores políticos, ¿a dónde quieren llegar ustedes, señora María Corina, señor Maduro? Al siglo XIX, de la guerra federal, cuando estúpidamente se enfrentaron y polarizaron liberales y conservadores y se mataron más de 110 mil venezolanos cuando la población apenas llegaba a un millón 200 mil habitantes en el siglo XIX, con la guerra federal de cinco años. Bueno, si eso es lo que quieren, lo están haciendo bien, van por ese camino. Ahora, se introduce un nuevo elemento. Los venezolanos, todos los venezolanos reclamamos las actas. Y a nivel internacional se piden las actas. Y el gobierno en una jugada, el gobierno del presidente Maduro, asesorado tal vez por sus abogados constitucionales, apeló al expediente del Tribunal Electoral. A la sala electoral. A la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, yo quiero decirte un dato, Carlos, y se lo digo a todos los venezolanos. En el Tribunal Supremo de Justicia hay más de 310 expedientes que están esperando sentencia. Imagínate tú, si ese expediente que se introdujo electoral va a correr la misma suerte de todos esos expedientes que están allí, ¿cuándo vamos a conocer nosotros lo que ocurrió con las actas? Porque ahora hay que ir ante el TSJ a presentar esos argumentos. Todo el mundo tiene que llevar sus actas al TSJ, es lo que en teoría va a ocurrir. Y el Tribunal Supremo de Justicia dirime, estudia, analiza y sentencia. Ahora, yo abrigo la esperanza de que yo particularmente era uno de los que creía que hay que judicializar al CNE. Cuando yo llamo judicializar al CNE estoy hablando de que hay que llamar a todos los rectores, incluidos a los dos de la oposición, que hasta ahora no sé qué piensan. Hasta ahora no han dicho absolutamente nada de lo que ocurrió en el país. Entonces hay que ser justo a la hora de analizar la política. Y la otra gran pregunta también es saber si quienes quieren hacer política en el futuro se entierran con estos actores políticos. Porque en mi época, cuando yo hacía política, acompañábamos a los líderes hasta el cementerio, pero no nos enterrábamos con ellos. Llegaba un momento en que los dejábamos solos. No, 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 yo no voy por ahí. ¿Qué piensa, por ejemplo, Nicolásito Maduro? ¿Va a seguir con su papá, con este perfil que asumió en los últimos días? ¿Qué piensa la hija del presidente Chávez? Que es una muchacha que está en el exterior, que se preparó para hacer política. ¿Qué piensa Héctor Rodríguez? ¿Qué piensa Carri? Del otro lado. ¿Qué piensa Luis Eduardo Martínez? Que es uno de los pocos venezolanos a quien yo le escuché, que en todo su discurso electoral habló de la paz. Y eso es lo que requerimos, el otro fue Claudio Fermín. Y eso es lo que requerimos los venezolanos. Paz, sensatez, madurez política, mucho diálogo, mucha conversación, para que la sangre no llegue al río, Carlos. Claro, pero parece que la paz, o por lo menos así se percibe, desde algunos sectores políticos está sujeto a eso, a que se muestren las actas. Porque Víctor Manuel García dice que los dos sectores están llevándonos al siglo XIX, pero es que un sector lo que está reclamando es que se muestren las actas, que se dé el resultado. Sí, pero, ¿qué decía ese sector antes del 28? Ah, bueno, claro, la narrativa de la campaña es otra cosa. Por eso te digo. O sea, vamos a desnudar lo que pasó en Venezuela. Los dos principales actores políticos del país buscaron este enfrentamiento y lo encontraron, ahora bien feo lo que ocurrió en el país, después de una jornada extraordinaria del pueblo venezolano, que fue ejemplo a nivel mundial de unas votaciones masivas, pacíficas y democráticas. Después de eso vino toda esta torta que sucedió. Ahora, Edmundo González Urrutia tiene que tomar una decisión. ¿Sigue acompañando el discurso hasta el final de María Corina Machado o vamos a hacer política? Diosdado Cabello tiene que tomar una decisión. ¿El PCV va a seguir acompañando ese discurso guerrerista, dictatorial que asume el perfil de Miraflores? ¿O vamos a hacer política? ¿Hacia dónde van los dirigentes políticos? Es la hora de la política, no es la hora del enfrentamiento. El país está paralizado, mi querido Carlos. Los venezolanos quieren producir y quieren producir en paz, quieren trabajar y quieren trabajar en paz. Y eso no se está haciendo. No se está haciendo ¿por qué? Por la torpeza y la polarización política que yo vengo denunciando desde hace más de un año en este programa tuyo. De que íbamos rumbo al siglo XIX de la Guerra Federal. Ahí están los resultados. Otra cosa. ¿Dónde están la cantidad de encuestadores que yo denuncié aquí en este programa tuyo? Más de 65 encuestadores y encuestas nuevas que yo ni siquiera los conozco. Yo con 29 años en este negocio, todos los días sacaban debajo de la manga una encuesta. Bueno, ¿qué era lo que estaban preparando? La matriz de opinión para hacer lo que hicieron. Pero entonces Víctor Manuel García ve que esto es una situación generada por los dos. ¡Claro! Porque es que los dos sectores se echan la culpa mutuamente. Es decir, el gobierno culpa a la oposición de lo que está pasando por desconocer el resultado y la oposición culpa al gobierno de no publicar el resultado. Sí, pero es que hay torpeza. Anterior a eso hubo torpeza en la toma de decisiones. Mira, cuando el pacto de Yalta, que se sentaron los líderes, que se enfrentaron a Hitler, hubo alguien que señaló la idea de que se invitara al Papa. Y Stalin, con el pragmatismo que lo caracterizaba, preguntó, bueno, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? ¿Cuántos tanques tiene el Papa? Que era lo que quería decir, no, el Papa no puede sentarse aquí, donde están los Estados Unidos, donde está Rusia, donde está Inglaterra, poniendo todo su soldado, poniendo todo su armamento para derrotar a Hitler. Bueno, es que del otro lado, del lado de la derecha, de la ultraderecha, no sacaron cuenta. ¿Cuántas divisiones, cuántos tanques tiene María Corina Machado para enfrentar al Estado venezolano? Donde hay una cohesión monolítica por parte del sector militar. Quierase o no, gracias a Dios, que las Fuerzas Armadas venezolanas están en un solo sector monolítico. Porque si hubiese división en las Fuerzas Armadas, aquí estuviera armada una guerra de alto calibre. Gracias a Dios que ahí hay un hombre como Padrino López. Cuando todo el mundo lo critica, Padrino López, haciendo lo que está haciendo, ha puesto la paz al servicio de los venezolanos. Nos toca hacer una pausa. Estamos conversando con Víctor Manuel García. Siete de la mañana con 14 minutos. Recuerden que ustedes también pueden participar y le damos lectura a sus preguntas, a sus comentarios, en las redes sociales, con la cuenta arroba Globovisión y también arroba Primera Página.